Bueno, vamos con la buena noticia del día, la buena acción y que viene de mano de este chofer de remises que luego de un viaje paró, se puso a limpiar el auto y encontró un sobre con mucho dinero. Y se puso a buscar, de chinera. Se puso a buscar. El sobre pertenecía a una pareja de adultos mayores que habían tomado un taxi después de una operación bancaria y que habían olvidado en el asiento ese sobre donde lo guardaban. La historia del reencuentro y el reencuentro que nosotros esta mañana también tuvimos en Telediario. Yo tomé pasajeros en el banco y traje a esta gente acá al barrio. Bueno, como fue, te explico, los dejo a ellos, viste, y me voy a una para que tenemos nosotros. Y, bueno, limpiando el auto encuentro un sobre, ¿no es cierto?, bueno, con dinero y me acordé de esa gente. Y vine directamente a devolverse el lobby, que eran ellos, eran ellos. Así que esa fue mi, digamos, mi actitud, ¿no? ¿Se trata de una pareja de jubilados? Sí, sí, una pareja de gente grande, ya te imaginas que me puse muy contento cuando me dijeron que eran ellos, y bueno, ya es todo, ¿no? Es todo lo que hice yo, viste, devolvérselo, que es lo que ellos necesitan, viste, porque todos los jubilados estamos mal, viste. Nelida, ¿qué pasó cuando llegan a la casa, cuando llegan a casa y se encuentran que no estaba en sobre? Bueno, nos bajamos y entramos, y le pregunto a mi esposo, ¿y el sobre? No, dice si lo tenías vos, no, no lo tengo yo. Entonces salgo cosiendo a ver si lo encontraba, si lo veía, me desesperé, y salgo y vi que no lo veía. Entonces entro y ya le dije a mi esposito, lo perdimos, perdimos toda la jubilación. Así que esperamos, me quedé muy triste, muy nerviosa, y al ratito tocado en el timbre, y apareció él, y se me fue el cuerpo al verlo a él, y le doy gracias a Dios que él me lo encontró, y así podemos por lo menos pasar el mes. Nelida, ¿y ustedes habían tomado este remis al azar en el centro, o por lo menos no recordaban a qué empresa pertenece el mismo? No, no, lo tomamos al azar, porque salimos del banco, y yo le digo a mi esposo, puede ser que encontremos un coche, y cuando salimos le pregunté a él si podía, Sí, dice, porque siempre agarramos al azar cuando salimos del banco. He pasado muchas cosas, asaltos, he encontrado mucho, he encontrado dinero también, que también gracias a Dios lo he devuelto, y bueno, es la función de uno, de cada uno, es como la actitud de uno, digamos, yo soy así, y bueno, gracias a Dios tuve la suerte de encontrarme con ellos, de devolverles el dinero, me siento muy contento, porque yo sé lo que es los jubilados, porque yo soy jubilado, y estamos mal, estamos mal, y bueno, yo por lo menos les devolví un poquito de felicidad a ellos. Gracias a Dios, hay gente buena todavía en este mundo, y se lo estoy eternamente agradecido.